Somos Uruguay en su ciclo Línea de Encuentro presenta a Mario Vergara, Presidente del Banco Central del Uruguay, Jorge Polgar, Presidente del Banco de la República, Martín Balcorva, Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, y Jorge Otavianelli, Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. ¿Cómo va la inclusión financiera? Martes 25 de Octubre, hora 19.30, Sheraton Montevideo Hotel. Por reservas e informes al 2-916-1417 o por línea de encuentro arroba somosuruguay.com.uy